Este verano me quedo contigo vuelve a la programación cultural que los palacios y Villafranca acogerá durante el presente periodo estival. Con ello el objetivo del ayuntamiento palaciego es que no cese la oferta artística y cultural en nuestro pueblo y que las noches de altas temperaturas puedan resultar más refrescantes con estas actividades que se celebran al aire libre y además de manera gratuita. Este verano me quedo contigo arrancaba anoche desde la plaza del Almazara con gran ambiente y un público interesado en escuchar el concierto programado para la ocasión y ofrecido por Radio Huachaca que con su música homenajea al poeta y músico chileno Roberto Parra. Jazz, valses, boleros y folclore hispanoamericano formaron parte del repertorio que sonó anoche en la plaza del Almazara de la mano del músico chileno Sebastián Orellana y los sevillanos Marcos Padilla y Daniel Abad. Radio Huachaca destacó en los palacios y Villafranca con lo mejor que sabe hacer e interpretar música eminentemente callejera en directo. Además del repertorio instrumental, dos guitarras y contrabajo y voces para este cancionero de jazz Huachaca, el trío también incorpora en sus directos otras piezas cantadas revisitando valses y boleros con esta formación de protagonismo guitarrero. Entre el público que disfrutó de la cita se encontraba también el delegado municipal de cultura Manuel Carvajal.